Muy buenas a todos, hoy vengo a enseñaros un nuevo modelo de Cheval Liberté y en concreto este modelo es el Multimax un remolque para dos caballos que incorpora ya de serie un guardarnés ahora lo veréis porque es bastante diferente a los guardarnés convencionales tiene una característica que es lo que diferencia a este modelo van para transportar dos caballos el modelo Multimax está homologado a 2.600 kilos así que tiene una carga útil bastante elevada sin enrollarme más empezamos a conocerlo Empezamos entonces sabiendo cuatro características básicas de este remolque remolque para transportar dos caballos, homologación 2.600 kilos, hay que matricularlo, sí además de esto tiene una tara de 960 kilos para saber la carga útil tenemos que descontar la tara de la homologación del remolque en cuanto a características, aspectos físicos este remolque como veis en este color está en gris oscuro pero también tenemos gris claro, blanco, negro y burdeos los colores los podéis escoger según vuestros gustos y no tienen ningún incremento en el precio como os he dicho este remolque incorpora guardarnés ya de serie y esta sería la puerta de acceso que ahora vamos a ver por qué es diferente exteriormente nos encontramos con barra de acero inoxidable para poder atar los caballos y acabarlos de preparar fuera que estén controlados aquí al lado del remolque además también tenemos dos sujeciones más por aquí y en este lateral tenemos una ventana corredera aquí que podremos deslizar con esta pieza de pvc y la abriremos y después tendremos esta otra de aquí que es la que va incorporada en la puerta que también desliza con la misma pieza de pvc podemos abrir y cerrar siempre desde el exterior y el interior en este lateral también nos encontramos con dos neumáticos el remolque es un remolque de doble eje tiene dos ejes de 1500 kilos cada uno de resistencia y tenemos un total de cuatro ruedas, dos por cada lado por aquí nos encontramos con la rueda, lleva una llanta 14 y en este caso llevamos los tapacubos que son un regalo de cortesía que hacemos nosotros para darle un aspecto más elegante y más acabado al remolque y que no quede la llanta de serie que es un poco más fea si queréis también tenéis el accesorio de las llantas de aluminio que son en color cromado y negro y quedan muy chulas las tenéis en la página web con fotos y con precio en cuanto a los guardabarros, tenemos unos guardabarros de pvc que tienen bastante movimiento, bastante flexibilidad entonces si le damos un pequeño golpe a esto evitamos que se nos aboye rápidamente como nos pasaría con uno de chapa son recambios que al final si se acaban deteriorando o al final lo partimos de verdad pues también se puede acabar cambiando no hay ningún tipo de problema en cuanto a los ejes homologados a 1500 kilos este remolque incorpora también suspensión individual en cada rueda el hecho de llevar estas suspensiones individuales en cada rueda hace que a la hora de pasar por un terreno con un poco más de piedra con más desnivel el caballo no va a notar tanto estos impactos y el remolque se va a ir adaptando de manera que va a ser mucho más cómodo para el animal que estamos transportando además por este lateral le hemos comentado que nos encontramos con esta puerta que da acceso al remolque y al guardarnés como veis tenemos una maneta por aquí de acero inoxidable que hace media luna rotación lleva su cierre incorporado para que podamos cerrar con llave y asegurar bien nuestras cosas y si estiramos para afuera podemos abrirla la puerta como veis lleva un amortiguador que acompaña muchísimo más al gesto de la puerta y nos encontramos por aquí con este amortiguador es un resorte de gas pequeñito pero que hace que la puerta no se abra de golpe y de un golpe hacia el otro lado además como veis tenemos toda la puerta reseguida con un marco de goma un segundo marco de goma que lo que hace es que la puerta a la hora de cerrarla quede herméticamente cerrada y sellada y no nos entre agua de manera que si la cerramos como veis media vuelta otra vez y nos queda totalmente cerrada volvemos a abrir porque quiero enseñaros el tema del guardarnés y el acceso al remolque como veis tenemos una partición aquí en medio esto de aquí sería el guardarnés y esto de aquí sería la parte del remolque donde van a ir nuestros caballos lo que podemos hacer con este guardarnés es moverlo en las diferentes posiciones que tenemos aquí abajo el sistema es el mismo que la puerta que tenemos de apertura de acceso yo le doy media vuelta y lo puedo regular que quiero acceder al guardarnés y necesito más espacio lo pongo en la última posición y accedo al guardarnés a la rueda de recambio a las monturas a lo que haya dejado aquí delante y me puedo cambiar cómodamente porque como veis queda un espacio bastante amplio que ahora necesito más espacio en la parte central del remolque donde voy a cargar los caballos vuelvo a hacer lo mismo giramos la puerta la movemos y dejamos el guardarnés cerrado aquí delante ¿vale? de esta manera también puedo acceder aquí delante puedo acabar de acomodar a los caballos de cerrar el sistema antipánico etcétera etcétera cerramos la puerta y vamos a ver la parte delantera del remolque ¿vale? exteriormente donde nos encontramos la lanza y varias cositas técnicas que también hay que saber y después daremos la vuelta y seguiremos viendo el interior del remolque y todos los accesorios que lleva incorporados por aquí delante en la lanza bueno como veis se aprecia mucho mejor que el remolque tiene un casco y una parte frontal de fibra ¿vale? y los laterales son de aluminio al igual que la puerta rampa de detrás la trasera que la veremos ahora enseguida por aquí delante nos encontramos con la rueda jockey que es algo imprescindible sobre todo en un remolque tan grande y tan pesado porque nos va a facilitar muchísimo poder maniobrar con él cuando no lo tengamos enganchado a un turismo ¿vale? además esta rueda jockey es semiautomática ¿vale? un punto muy bueno a favor del remolque ¿vale? porque nos facilita muchísimo más poderla recoger lleva una maneta de PVC enorme que es súper ergonómica para poder coger y hacer servir esta rueda jockey y por aquí delante tenemos otro agarre también de PVC para poder estirar y mover nuestro remolque además por aquí por la lanza nos encontramos con freno de mano y freno de inercia ¿vale? el freno de mano como bien dice la palabra es una palanca que la accionamos y dejamos el freno clavado totalmente cuando esté estacionado para asegurarlo mucho mejor y el freno de inercia se acciona en circulación ¿vale? es un freno que no frena como tal ¿vale? sino lo que hace es amortiguar el peso que llevamos ¿vale? de manera que nunca nos empuja al turismo ¿vale? sino que este pistón se comprime cuando detecta el peso y no nos hace fuerza sobre el vehículo tractor además del freno de inercia el freno incorpora un cable de seguridad ¿vale? este cable lo pasamos por la bola del vehículo tractor y entonces es más que nada por seguridad por si pasase algo ¿vale? por ejemplo un accidente en carretera o no hemos enganchado bien el remolque y se nos desengancha el remolque pues esto evita que al desengancharse el remolque nos pueda perseguir o nos pueda adelantar ¿vale? al estirarse este freno automáticamente se accionaría el freno de mano y se quedaría clavado en el sitio el remolque no se movería ni un pelo y después por último tenemos el cabezal ¿vale? que en este caso tenemos un cabezal de fundición un cabezal mucho más resistente y que ya llevan los remolques con mayores homologaciones como este seguimos viendo la parte trasera y interior de este Multimax pues ahora sí con el remolque ya ha girado vamos a ver la parte trasera y interior de este van de caballos por aquí por detrás nos encontramos con la puerta rampa ¿vale? es tanto puerta abatible lateralmente como rampa para que haya un mejor acceso para los animales evidentemente aquí en la puerta rampa trasera nos encontramos con unos topes de goma ¿vale? que servirán para cuando accionemos la rampa no nos toque directamente el aluminio en el suelo sino que esto nos proteja después tenemos también incorporada la tercera luz de freno ahora os hablaré de los pilotos pero aquí en la puerta tenemos incorporada la tercera luz de freno y también tenemos los pilotos de matrícula ¿vale? como veis hay dos porque llevaremos dos placas la del vehículo tractor y la del remolque además nos encontramos también por aquí con un soporte de goma ¿vale? que sirve para poder subir y accionar la lona retráctil ¿vale? esta lona retráctil también es la que viene de serie ¿vale? pero si no queréis lona y queréis algo más rígido para dejarlo cerrado también tenéis la opción de coger la tapa de poliéster ¿vale? que es en color gris claro y sería un accesorio que podéis añadir si no de serie tenemos esta lona retráctil ¿vale? retráctil porque ahora la saco y se enrolla ella sola al igual que se ha estirado hacia abajo solo hay que hacer el gesto ¿qué más tenemos por aquí detrás? pues tenemos dos amortiguadores uno por aquí y otro por aquí ¿vale? para la puerta rampa cuando baje no tenerla que cargar nosotros el peso que tiene ¿sabes? sino que son los amortiguadores los que soportan este peso y los acompañan hacia abajo y tampoco pega de golpe además nos encontramos también con los pilotos ¿vale? uno por aquí y otro por el otro lado los pilotos están dentro de estos soportes ¿vale? que los protegen de posibles golpes ¿vale? así no son tan frágiles ¿vale? al tener este soporte galvanizado pues evitamos bastantes golpes en cuanto a los pilotos tienen luz de posición intermitentes marcha atrás por aquí freno y antiniebla trasero ¿vale? al llevar marcha atrás el remolque tenemos una conexión de 13 pines al coche ¿vale? si tenéis un enganche de 7 te tenemos que poner un adaptador y no nos funcionará la marcha atrás pero cuando tengáis que ir a pasar la ITV id con un vehículo de 13 pines porque tienen que comprobar la marcha atrás si no directamente ponen que no funciona abrimos la puerta ¿vale? tenemos dos cierres uno por aquí y otro por este otro lado ¿vale? y ahora sí abrimos la puerta rampa ¿vale? así sería la puerta rampa esta puerta rampa es de aluminio como habéis visto exteriormente ¿vale? toda la puerta rampa es de aluminio pero tenemos todo el suelo de la rampa y el interior del remolque revestido con un suelo de goma de 8 milímetros antideslizante ¿vale? si os fijáis tiene un dibujo rugoso entonces hace que no podamos deslizar ni nosotros ni los caballos ¿vale? este suelo es muy práctico para limpiar porque con una karcher podemos limpiarlo fácilmente accedemos dentro del remolque ¿vale? un poquito más hacia adentro y nos encontramos por aquí primeramente con unas barras ¿vale? son unas barras que se llaman sistema antipánico ¿vale? y tienen varias posiciones las podemos regular ¿vale? dependiendo del caballo que llevemos y la holgura que queramos dejar ¿vale? y por delante tenemos dos más pues aquí estoy dentro del remolque ¿vale? y quiero enseñaros los detalles que viene interiormente como veis tenemos un separador de cabezas ya incorporado y una partición para que cada caballo pueda ir en su propio departamento ¿vale? estas particiones son todas de aluminio ¿vale? y los detalles están todos galvanizados en caliente así que no se va a oxidar ni vamos a tener corrosión por aquí debajo también tenemos unas faldas de PVC transparente ¿vale? y todos los elementos que tenemos aquí interiormente son muy fáciles de limpiar con una cárcel como os he dicho al igual que la rampa en cuanto a los laterales interiormente nos encontramos con una base de PVC ¿vale? hasta media altura que es para evitar rayazos ¿vale? patadas directamente al aluminio ¿vale? sino que tenemos esta pieza y nos protege y también podemos limpiarla súper fácil ¿qué más tenemos? acolchados laterales ¿vale? ya veis que tenemos por aquí unos cojines que son para que el animal vaya mucho más cómodo ¿vale? y pues si damos algún golpe brusco ¿vale? y tienen que chocar contra la pared irá contra este cojín y irá perfectamente tengo ventana a lado y lado ¿vale? al principio hemos visto el primer lateral que tenía una ventana corredera y es que al otro lateral tenemos otra más ¿vale? o sea que tenemos una muy buena ventilación ¿qué más tenemos interiormente? las barras de pánico delanteras que ya os he dicho que tienen varias posiciones al igual que las traseras y también tienen dos alturas distintas ¿vale? y por último interiormente también nos encontramos con luz interior en el remolque ¿vale? esta luz siempre la podremos encender cuando estemos conectados al vehículo tractor si no estamos conectados no porque el remolque no lleva una batería ¿vale? pero esta luz la podremos alimentar teniendo 13 o 7 pines no hay ningún tipo de problema en cuanto a las medidas interiores y útiles de este remolque tenemos 3 metros 78 de largo 1,81 de ancho y 2,25 de alto todo esto son las medidas interiores y útiles del remolque y si os parece cerramos la puerta rampa os enseño como se abriría también lateralmente y seguimos viendo el remolque cerramos la puerta ya veis que lo tenemos fácil porque los amortiguadores nos ayudan muchísimo para abrir la puerta lateralmente nos aseguramos de haber cerrado bien este lateral ¿vale? porque va a ser el que nos va a hacer de punto de apoyo para poder abrir y por este otro lo que tenemos que hacer es quitar el clip de seguridad que tenemos por aquí debajo y el pasador abrimos y tenemos la puerta abierta al otro extremo tenemos un pivote de goma que nos hace de tope y nos aguanta la puerta ¿vale? así que no dañamos el piloto al abrirla y ahora ya nos vamos hacia el lateral que no habíamos visto al principio ¿vale? pero que es exactamente igual lo único que no tiene es la barra de acero ¿vale? solo la tenemos por el otro lateral que hemos visto al principio pero si que la tenéis como accesorio ¿vale? si queréis una barra de acero extra para poder amarrar por los dos lados pues la podéis solicitar si no tenéis también estos dos puntos de agarre que ya lleva incorporados el remolque como veis tenemos aquí la otra ventana lateral que os he enseñado desde dentro ¿vale? es igual que la del otro lado y también tenemos otra ventana aunque aquí no hay puerta ¿vale? la puerta de acceso al guardarnés está al otro lado también tenemos una ventana o sea que tenemos en el remolque un total de cuatro ventanas correderas y además tenemos la ventilación también de detrás de la lona retracting hasta aquí el vídeo de hoy creo que no me he dejado nada por explicaros en todo caso si creéis que alguna cosa no ha quedado del todo clara o que querríais saber alguna conocer algún detalle más en profundidad pues podéis contactar con nosotros e intentaremos resolver vuestras dudas en la mayor brevedad posible un saludo y espero veros muy pronto en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!